Sí, claro, es uno de los... recordemos que el baby bandito del robo del siglo y varios de sus integrantes caen también producto de esta ostentación, algo que luego de cometerse el robo del siglo, todos decían aquí, el peor error que podrían hacer sería empezar a gastar toda esta plata y bueno, y empezaron a ver las imágenes de los viajes y distintas ostentaciones por redes sociales y así con una numerosa cantidad de bandas, y claro, las policías también toman en cuenta esto, siguen las redes sociales, buscan las publicaciones en que salen con los vehículos, veíamos un BMW, que salen con las armas y son utilizadas también como medios probatorios y como medios de investigación para terminar con estas bandas criminales. Bueno Pancho, ayer conocimos la historia del príncipe, una historia que por supuesto nos indignó, este tipo las contactaba a través de Tinder, Alonso Escobar Lainez, está acusado al menos de 8 violaciones, las intimidaba luego con arma blanca pues la citaba en algún metro cercano a la pieza donde arrendaba, era a través de las redes sociales, era un galán, era un caballero, usaba hermosas palabras, bonitas frases, era amoroso, hasta que la realidad, no es cierto, era un brutal violador. Ocho mujeres lo acusan de intimidarlas, llevarlas a una pieza y agredirlas sexualmente. Tenemos toda la historia del príncipe, cómo operaba, quién es, cómo lo tomaron preso y a la vuelta tenemos a Sergio Torres comentando y también a Macarena Venegas. Esta es la historia del príncipe. Se ponía agresivo, empezaba a decir que él realmente era un acto traficante muy conocido. Inicialmente el contacto era un contacto bastante ameno, de bastante respeto. Cerraba la puerta y cambiaba absolutamente. La persona de la imputada se hacía valer de un pseudónimo en redes sociales. Se hacía llamar Valentino Costello en Instagram y Tinder, así evitaba ser descubierto. Inicialmente pactaba citas con esta persona en un punto determinado, procedía a agredirlas sexualmente bajo la figura de la intimidación. Un falso galán que lograba convencer a sus víctimas para luego abusar, intimidar y violentar a mujeres. Les exhibía un arma de fuego en modo operandi, es bastante similar en todos los casos y eso llama mucho la atención. En todos los casos las víctimas refieren que el abordaje y la captación de ellas era bajo las mismas redes sociales. Fue a través de Instagram que Alonso Escobar Lainez, de 23 años, cayó en su propia trampa. Publicaciones en la cuenta de Instagram FUNA a tu violador. Al menos ocho mujeres comenzaron a coincidir en las características de este hombre que era sindicado como el violador de redes sociales. Llegó una denuncia, ingresó una denuncia a la fiscalía de flagrancia de una mujer que refería a haber sido agredida sexualmente por un sujeto que había conocido por redes sociales y que había sido llevada a la casa de este sujeto y es donde habría ocurrido el hecho. Ella habría dado la afectación y vergüenza que sentía, habría guardado silencio hasta que se entera que a esta persona se estaba haciendo lo que se llama actualmente una FUNA por otras personas, otras mujeres de edades similares que referían a haber sido víctimas del mismo tipo de hecho. Desde el año 2017 estaba siendo buscado, pero con una denuncia formal que la policía comenzó una investigación que arrojó el perfil, la ubicación y el modo de operar de este individuo. Se empezaron a recabar antecedentes para determinar en primer lugar que el nombre que lo usaba, que era Valentino Costello, era un nombre falso, lo usaba solo en las redes sociales, empezó utilizando Instagram, siempre con el nombre de Valentino Costello y a través de Instagram tenía varios seguidores y seguidoras y contactaba a las víctimas con su perfil en la misma red social y como amigos empezaban a hablar por esta red social, se mostraba como una persona afable, una persona cariñosa, preocupada, con intenciones de mantener una relación sentimental y en definitiva como una persona lo menos que decían las víctimas es que era simpática, de hecho también era bien amoroso por lo que algunas refieren. Después de pasar un tiempo les solicitaba que he dado esta presunta voluntad de tener una relación sentimental con ellas y que decían que incluso en algún momento dijo que se quería casar con una de ellas. Contactaba a las víctimas por la aplicación de Tinder e Instagram por donde manifestaba intenciones de iniciar una relación amorosa. Desde la fenomenología de los delitos sexuales se cumplen las distintas etapas que hemos conocido en distintos tipos de agresores sexuales como son la captación, la seducción, la coacción y la transgresión. Se resguarda a través de la pantalla de su computador en su domicilio y de hecho tiene todo el tiempo a favor y todas las herramientas desde la despersonalización, toda vez que él ocupa un segundónimo que más encima le permite mantenerse en el anonimato. Concretaban una reunión, sea en metro del Estadio Nacional o en la cercanía de la avenida José Pedro Alessandri con Grecia. Prefería la comuna de Ñuñoa porque ahí se ubicaba la pieza que arrendaba, es en ese lugar donde cometía el ataque. Y desde ahí decía que fueron a su casa a buscar algo o a compartir o las invitaba a cenar, pero la billetera se les quedaba en la casa. De alguna u otra manera las llevaba, siempre con este tono fable y amoroso, hacia su casa que quedaba en las inmediaciones que en definitiva era una pieza que arrendaba, no era una casa. Es una vez en el interior del inmueble donde la situación cambiaba porque las víctimas llegaban voluntariamente a entrar a ese lugar donde una vez que se cerraba la puerta, se procedía a la intimidación y valiéndose la incapacidad de oponerse de las víctimas se concretaban las agresiones sexuales. Utilizando un arma de fuego golpeaba en el rostro y el cuerpo, violaba, intimidaba a sus víctimas las que incluso estuvieron más de un día encerradas en el inmueble. Sonía agresivo, empezaba a decir que él realmente era un narcotraficante muy conocido, exhibía esta arma de fuego o arma con apariencia de fuego porque las víctimas no tienen conocimiento. Todos son estudiantes o de educación superior o incluso hay una menor de edad que sí, siendo un menor de edad que estudiante de educación media. También le existía y decía ser traficante de una variedad de drogas. Se lucía, podríamos decir, con su ropa de marca, cara y que todo esto lo obtenía de la venta de drogas. Y también que su padre decía que vivía en la favela. Solo algunas lograban convencerlo y escapar. Bueno, con todo esto, algunas les puso el arma en la cabeza, ellas se asustaban, después decían, no sé, una broma, pero después las golpeaba y ahí cometía la agresión sexual. A veces era una agresión sexual y las víctimas lograban convencerlo de que se tenían que ir. En otras ocasiones no lograban convencerlo y solo generaban mayor agresividad en el imputado, lo que determinaba que las agresiones sexuales se prolongaran durante una o más noches seguidas, manteniéndolas detenidas en el interior del domicilio. De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público en la formalización, el acusado también se valía de un electrochoc para amenazar a las afectadas. Ambas armas aún no han sido incautadas, pero ya se encuentran identificadas. Un hombre de personalidad compulsiva con rasgos antisociales que lograba cautivar a sus víctimas. Podemos adelantar que al tener una conducta compulsiva y repetitiva, sistemática, en las agresiones sexuales, seguramente podríamos estar frente a un sujeto con algún tipo de parafilia y con rasgos antisociales de todas maneras. Porque, digamos, realizar conductas de agresión sexual de manera reiterada, como conocemos en este caso, nos orienta hacia ese tipo de perfil. Son personas que nacen con un temperamento como todos nosotros, pero que en el desarrollo hay algo que pasó en su estructura de su hogar. No hubo un vínculo seguro con su madre, un vínculo saludable, un vínculo sano, sino que seguramente un vínculo ansioso, donde el niño sintió mucha angustia frente al medio que se estaba desarrollando, probablemente en un hogar donde había alcoholismo, golpes, donde se exacerbaba la violencia, el poco filtro a los estímulos externos. Conductas reiteradas que sus víctimas reconocieron a través de relatos enviados a una cuenta de e-mail, registro que fue analizado por la Policía de Investigaciones y que tras el reconocimiento fotográfico permitió la detención de Alonso Escobar. Las víctimas, por las mismas redes sociales, como ya les decía, por medio del tejido social, crearon una cuenta de correo e-mail por medio de las cuales ellas, sin conocerse, entre ellas, absolutamente ninguna de ellas, sin haber interrelacionado antes, comenzaron a contar sus relatos, que son los relatos que posteriormente la policía toma sus versiones testimoniales y realiza el trabajo de análisis investigativo. Lo que más ha sorprendido es que este hombre mantenía un patrón de conducta repetitivo. ¿Cómo elige sus víctimas un individuo como este? La víctima generalmente es una persona vulnerable, con carencia afectiva, con pocos apegos también, con baja autoestima, que tiene que buscar a través de las redes sociales, dar y abrirle la puerta a este tipo de personas, en las cuales saben perfectamente decir lo que la persona quiere escuchar. En la audiencia, que se prolongó por varias horas, se le imputó la violación de ocho mayores de edad y una menor de 15 años. La Fiscalía solicitó la prisión preventiva y se otorgó un plazo de 30 días para la investigación, los que podrán ser renovados en caso de que se sumen nuevas denuncias o antecedentes. Dada la pena de crimen que tiene el delito de violación, y dada la reiteración, la variedad de la multiplicidad de víctimas, arriesga presidio efectivo de presidio mayor en su grado máximo, es decir, desde 15 años a 20 años, si es que no puede pedirse más. De hecho, podría pedirse hasta eventualmente algún tipo de presidio perfecto. El llamado es a la precaución en el uso de estas aplicaciones. La plataforma de Internet hoy en día, que nos ofrece un sinnúmero de posibilidades, que nos hacen tener una vida que practica en muchos sentidos, también nos deja en una mayor vulnerabilidad frente a ciertos sujetos que tienen otras intenciones de tipo más perversas o transgresoras. La recomendación es que siempre que se vaya a hacer un punto de encuentro con una persona para el fin que sea, siempre dejar la prueba preconstituida en orden, avisar primero a alguna persona de este encuentro, y segundo, a testimoniar gráficamente el perfil de la persona con la cual se van a juntar. Caso que debe poner en alerta a quienes utilizan estas redes sociales para iniciar una relación y que refleja que tras un aparato electrónico se puede esconder la mente enferma de un violador. Bueno, impresionante el perfil de este depredador sexual, ¿no es cierto? Este hombre acusado de violar a ocho mujeres. Estamos ya en contacto con Sergio Torres, el prefecto de la PDI, y con Macarena Venegas, que usted lo está viendo en pantalla. Vamos a conversar con ellos precisamente de este personaje, Sergio. Sergio, el perfil de este hombre, un tipo que usaba un seudónimo, ¿no es cierto? Valentino Costello, se hacía llamar, ¿no es cierto? 23 años, un galán, un tipo agradable, simpático, ¿no es cierto? Que se las ingeniaba para llevarlas a su habitación, Sergio. ¿Por qué no nos habla un poquito el perfil de estas personas? Hola Julio, buenos días. Mira, realmente viendo la situación y cómo operaba esta persona, y tú lo dijiste recién, como un galán, un verdadero galán, el ánimo de él o el objetivo de él es tratar de embaucar al máximo de mujeres, buscando un margen quizás entre jóvenes que puedan dejarse influenciar o puedan llamarle la atención lo que él está ofreciendo, cómo se está presentando. Yo no sé si en este momento para la Fiscalía, a raíz de la investigación que hizo la PDI, estamos frente a un psicópata sexual o un violador en serie. Que yo al final del cabo creo que los exámenes psicológicos arrojarán el perfil de esta persona. Pero el autoestima que él siente o como él se presenta es lo que realmente le llama la atención a las víctimas. En este caso, también tenemos que entender que el objetivo de él es mostrarse como una persona totalmente solvente, ya hablada de drogas, extractada de armas, de que su padre era en una favela, todo eso. Entonces, la metodología, si se puede señalar en este caso, fue lo que llegó a que se comunicaran entre algunas víctimas vía redes sociales y los análisis posteriores que hace la policía para darse cuenta el cruce de información, el cruce de modo operario, como decimos nosotros los policías, y llegar a darse cuenta que estamos frente a una persona que venía atacando y hasta el momento se han establecido ocho víctimas o nueve víctimas, no quiere decir que la investigación vaya a finalizar ahí. Pero yo quiero dejar claro eso, es que el perfil de estas personas es siempre tratar de embaucar y lograr el objetivo. Ahora, ¿cómo actúan después? Con violencia, con retención, porque podríamos estar hablando hasta de un secuestro, una persona que está privada de libertad cuando la tenía uno o dos días. Pero eso es lo que la investigación va a arrojar. Yo creo que las redes sociales sirven para todo, para el trabajo policial y también para lograr el objetivo del imputado, en este caso, de lograr ubicar víctimas para llevar a cabo lo que él tiene o cruza por su cabeza. Maca, ¿a qué está expuesto usted este príncipe, este personaje, ¿no es cierto?, en términos judiciales. Sí, bueno, primero decir, Julito, saludarte a ti, saludar a Sergio también, la verdad es que esto solo es peligro, y poner énfasis en eso, de las redes sociales, ¿ah? La verdad es que llama bastante la atención el modus operandi de esta persona en cuanto a que en las redes sociales uno puede ser anónimo, falsearle el nombre, ya vemos que él tenía, se ponía un nombre italiano, incluso que habrá pensado que era mucho más seductor, se mostraba una persona súper amable, afable, amoroso, con intenciones de iniciar una relación de pareja, por eso hacía caer a estas mujeres, luego planeaba un encuentro, hasta ese momento él seguía siendo un hombre seductor, un hombre amable, amoroso, y luego inventaba algo para poder llevarse a estas mujeres que tenían todo el mismo perfil, eran jóvenes, por supuesto, y finalmente caían en esto de tener que ir a la casa de él, que ni siquiera era una casa, sino que arrendaba una pieza en la comuna de Niñoa, y ahí él cambiaba la personalidad, y sacaba su real personalidad, y mostraba sus reales intenciones. Y yo te diría que hoy día en la fiscalía, él está enfrentando, está formalizado por estas, entiendo que son nueve las violaciones, pero fíjate que escuchando el relato, él cuando metía a las mujeres a su pieza, no solamente las violaba, sino que para llegar a eso, las amenazaba con un arma de fuego. En algunos casos incluso las mujeres, bueno, le pedían que las liberara, que las dejara ir, pero hay otros casos que narran en los cuales ellas eran retenidas por una o más noches incluso, en la pieza de este sujeto, por lo tanto también podríamos estar hablando de que existe secuestro en esos casos, o sea, la verdad que cuando tú me preguntas cuáles son las penas que riesga este señor, en virtud de todos estos malos tratos, o sea, desde la amenaza con el arma de fuego, ahí hay una tenencia de arma, hay que ver si acaso el arma era real, si estaba inscrita, eventualmente les habría pegado, podrían haber lesiones, esta retención ilegítima, la fuerza de privarlas de libertad para dejarlas en su pieza, en lo que arrendaba en su casa, más la violación, la verdad que por la gravedad del delito de violación, por la reiteración de este delito, por la multiplicidad de las víctimas, o sea, de verdad que por lo menos de 15 años con pena efectiva hacia arriba arriesgaría a este señor. Sergio, uno piensa a partir del perfil de esta persona y a partir de los hechos, como lo van contando las víctimas, que posiblemente estábamos a un paso de que esto se le fuera de las manos, porque había arma blanca, habían armas de fuego, habían pistolas de electrochoc, habían amenazas, había golpes, o sea, aquí la policía saca de circulación, ¿no es cierto?, a un personaje que en cualquier minuto podía haber cobrado una vida a Sergio, porque estaban todos los elementos para que en algún momento esto saliera de control. Mira, yo creo que lo que tú dices es bien cierto, se saca un delincuente de circulación, como decimos nosotros los policías, pero no se va a terminar este tipo de delito, porque estas personas, si tú lo analizas bien, han sucedido hechos anteriores aquí en Chile y en otros países de este tipo de hombres psicópatas o violadores en serie, como digo yo, pero se saca una persona, lo que pasa es que Maga está diciendo una cosa que es bien simple también. Las redes sociales sirven para mucho, pero es la forma de actuar, la ingenuidad que podemos encontrar en las víctimas, pero no va a significar que este tipo de hechos se vayan a terminar. Se saca así de circulación, como lo dices tú, a un delincuente, pero ya la policía y los avances que están en la tecnología es lo que está logrando llevar a cabo un trabajo científico por haber dado con esta persona, pero las víctimas son las que tienen que cooperar en este caso y sé que el delito es grave, o sea, sé que el delito, yo me pongo en el lugar de algunas mujeres que en mi trayectoria a mí me pasó que muchas veces no querían denunciar el hecho de violación, pero aquí todo sirve, porque más víctimas se puedan sacar es cuando esta persona tiene que cumplir una prisión, digamos, años sin poder salir y tratar de dar a entender a la gente que las redes sociales pueden servir para salvar una vida, como también puede ser víctima de algún tipo de psicópata o violador en serio como esta persona. Sergio, pero estamos enfrente... Maga, querías decir algo, te voy a levantar la mano. Sí, justamente respecto a lo que dice Sergio, imagínate que a muchas de las mujeres que fueron atacadas por esta persona, por este sujeto, habían guardado efectivamente silencio por la vergüenza que les daba comentar esta situación y solamente porque se arma una funa en Instagram, algunas de estas mujeres cobran la fuerza para poder ir a la policía de investigaciones y dar su testimonio. Entonces, este señor mantuvo esta conducta durante mucho tiempo, Julio, y eso a mí me parece súper grave, o sea, estamos hablando de una persona que yo diría que es realmente peligrosa. Piensa que él estuvo manteniendo esta conducta de acuerdo a los relatos de las víctimas desde febrero del año 2017 hasta abril de este año. O sea, son tres años, un poco más incluso de tres años, o sea, esta es una persona que realmente estuvo impune durante más de tres años sin que finalmente las mujeres atacadas se organizaran hasta ese momento de la funa y empezaran a hablar y la fiscalía también de flagrancia, digo, se diera cuenta de que estaba existiendo este delito y ubicaran a este agresor sexual con esta gravedad de nueve delitos. Y como bien dice Sergio también, hasta el momento conocemos a estas nueve víctimas. En tres años pueden ser muchas más las víctimas que hoy día no tienen el valor, ¿no es cierto?, de dar a conocer su historia por la razón que sea, porque están o muy afectadas o sienten vergüenza también de narrar estos hechos. Sí, Sergio, yo justamente quería tocar el punto de Maca. ¿Cómo es posible que el tipo esté tanto tiempo en estas andanzas, no? Entendemos que él ha sido una suerte de amenaza, de chantaje, cuando estas personas las dejaba ir, ¿no? Les decía que él era un conocido narcotraficante muy poderoso y que si lo denunciaban, ¿no es cierto?, él iba a tomar medidas en contra de la familia, en contra de ella y armaba todo, ¿no es cierto?, ahí una vez más una mentira, ¿no es cierto?, para atemorizar a estas personas y que precisamente no denunciaran, Sergio. Lo que pasa es que hay una cosa que es bien simple. Este tipo de delincuente, este tipo de persona que actúa frente a las víctimas, que él va buscando un perfil al cual él pueda amedrentar, él pueda imponer un poco de intimidad y amenazar, porque, a ver, no es primera vez que sucede un hecho así, pero siempre está que ten cuidado con denunciarme, que sé dónde vives, que sé que tienes familia, que yo sé lo que pasa con tus hijos, sé que tienen hijos, sé lo que pasa con tu hermano. Entonces, eso es lo que él busca, pero faltó en este momento, te puedo decir, no que las víctimas se hayan dejado amedrentar, sino que, tal como lo estamos conversando, se logró denunciar y se tuvo el valor, porque, a ver, como decimos nosotros los policías, el que mucho aprieta a veces no logra el objetivo que él quiere, pero la intimidad contra las mujeres, él lo hizo, él lo hizo, pero solamente jactándose, no hay alguna víctima hasta el momento que haya sufrido un ataque sexual y que se logre establecer, y ojalá que no pase, que este hombre haya atentado contra la vida de ella, o sea, solamente amenaza. Sergio Maca, no sé qué les pasa a ustedes, pero a uno le queda la sensación, ¿por qué este tema uno lo ve distinto a otros temas que hacemos en el programa y como que le da un poco de angustia? Porque uno siente que hay tantas personas expuestas a esto. Uno mismo como padre, ¿no es cierto?, como hermano, ¿no es cierto?, como familiar de tantas personas, ¿no es cierto?, que utiliza las redes sociales y que no sabemos realmente en qué están nuestros cercanos en las redes sociales. Estas aplicaciones de cita son muy famosas, muy conocidas, ¿no es cierto? Yo ayer comentaba, ¿no es cierto?, hay matrimonios que se conocieron por Tinder porque tampoco hay que satanizar la herramienta, digamos, pero tomar las precauciones de una u otra forma, la pandemia no ayuda en nada porque antiguamente, ¿no es cierto?, la gente que lo que hacía a su primera cita era en lugares muy públicos, con mucha gente, siempre a lo mejor algunas iban acompañadas personas, otras iban con amigos que quedaban en el sector, ¿no es cierto?, se tomaban las precauciones, ahora con esto de la pandemia, ¿no es cierto?, quizá este criminal se aprovechaba aún más porque no hay lugares, no hay café, no hay restaurantes, no hay centros comerciales abiertos, entonces todo se disponía, ¿no?, había un caldo de cultivo preciso para que esta persona actuara, pero lo más preocupante es lo que dice Maca, tres años, ¿no es cierto?, en esta actitud, tres años haciendo de la suya este tipo que además, mi querido Sergio Maca, que además, ¿no es cierto?, utilizaba el amadrentamiento como fórmula para zafar. Estamos con Carolina Plaza y es directora del CERNAMEG, ¿no?, ahí está, CERNAMEG, que me agregaron un par de letras, pero CERNAMEG, ahí está, ahí queda el género, ¿no es cierto?, ¿cómo estás? Carolina, muchas gracias por estar con nosotros, estábamos precisamente hablando de este depredador sexual, ¿no es cierto?, con bastante angustia porque es una situación que le puede ocurrir a cualquier persona, ¿no es cierto?, nadie está libre de concurrir a juntarse con alguien y mira con lo que se encontraba, Carolina. Así es, Julio César, bueno, muy buenos días a ustedes, a todos quienes están en el panel, la verdad es que llevamos ya varios casos que nos han remesido fuertemente y nos han demostrado cómo durante tanto tiempo cerramos los ojos frente a una cruda realidad que la intimidad se vive, que es la violencia sexual, que es la violencia psicológica, económica, violencia física. La verdad que esta pandemia ha venido a visibilizar una realidad que estaba oculta a nuestra realidad, en nuestra sociedad, perdón, y que también nos obliga a generar una mayor reacción, no solamente como Estado de Chile, sino que también como sociedad para dejar de normalizar este tipo de situaciones. Por eso es que comprendo muy bien esa angustia que tú hablabas sobre el uso de las redes sociales, nuestra información, los datos que subimos de nuestras familias, por eso es que hablar sobre estos temas nos ayuda también a prevenir y a tomar las medidas correspondientes cuando alguien es víctima y es vulnerada en sus derechos con situaciones tan dramáticas como las que hemos visto durante estos días. Bueno, hay datos que son bien preocupantes, ¿no? Estamos frente a una persona que tiene solo 23 años, ¿no? Estamos además frente a un tipo que gestionaba estas reuniones o estas citas en su mayoría con menores de edad, con menores de edad. Estamos frente a un personaje que no tuvo nunca miedo de seguir cometiendo sus agresiones sexuales. Recordemos que al menos nueve personas ya lo han, ¿no es cierto?, acusado de agresión sexual, de violación. Seguramente, es lo que dice la policía, hay muchas personas que por temor, por vergüenza, ¿no es cierto?, no se han atrevido precisamente a denunciar o a estar, ¿no es cierto?, contando su historia en las mismas redes sociales, ¿no? A lo mejor ahora con discreción se podrán acercar a la policía, pero estamos frente a una persona que, por los elementos que vemos, no iba a cesar en su actual, Carolina. Así es, Julio César, tú lo has descrito muy bien y lamentablemente, y parte de la sanación y la rehabilitación de lo que significa haber sido violentada físicamente y sexualmente, la justicia es muy importante en ese proceso. Si no se denuncia, si no se pide ayuda a profesionales expertos, lo más seguro es que esa mujer va a poder retomar con mucha dificultad su vida. Por eso es que es tan importante hacer un llamado a las mujeres que hoy día, que ahora nos están escuchando, que están viendo, que se han sido violentadas sexualmente, si están viviendo hoy día en cuarentena con su agresor, pidan ayuda, llamen al 1455, que tiene toda la orientación y la información necesaria, pero también en 149 carabineros, que puede de manera infragante hacer toda la relación de la denuncia, tanto con carabineros, con las policías, como también con la fiscalía. Esta nueva visibilización de esta realidad de hombres que se creen dueños del cuerpo, de la vida de las mujeres, ya claramente ha llegado a su fin. Como sociedad hemos visto en los últimos días cómo hasta niños llaman al 1455 porque su madre le golpea a su padre. O incluso vecinos, vimos el caso terrible de la Florida, esa chica que fue golpeada en la calle y todavía no sabemos la ubicación de la chica. Mejíate lo difícil que es, pero los vecinos reaccionaron. O el caso de Santiago también del fin de semana, esa pobre señora que fue golpeada o como la que fue, la trataron de incendiar en San Bernardo. La verdad que estamos viendo cómo hombres violentos están siendo cada vez más violentos. Y por eso que es tan importante endurecer nuestra normativa y actuar como sociedad en pleno para que esto no solo no lo volvamos a normalizar, sino que también no se vuelva a repetir. Porque una vez que uno hace las denuncias y evidencia este tipo de personajes que la verdad tienen problemas mentales, significa también que no haya más víctimas. No solamente por la situación personal es importante denunciar y sanar, sino que también cortar ese círculo de ese delincuente que abusa sexualmente a las mujeres, engañándolas, entorsionándolas y que claramente son personas que necesitan una reeducación muy profunda. Nosotros tenemos centros de hombres a lo largo de todo Chile, Julio César, uno por cada capital, que buscan reeducar hombres que quizás en su familia normalizó la violencia, pero no es normal que tú golpees o violes a mujeres y desarrollar esa relación con el amor, no es normal claramente. En la cuarta encuesta nacional de violencia contra la mujer, en el año 2012 llegaba un 32% de la violencia. Hoy día las mujeres dicen haber sufrido violencia en su vida en el último año en un 41,4%. ¿No es cierto? Ha subido de una manera impresionante. La autoridad destaca que hoy están más conscientes de la violencia y no la normalizan. ¿Y qué cifra de quienes declaran haber sufrido violencia en los últimos 12 meses se mantiene estable en torno a un 21%? Bueno, estas son las cifras que pongo en la mesa para apoyar un poco lo que decía Carolina, pero en el caso de esta persona, Sergio, ayúdanos con esto porque ¿qué es la recomendación? No juntarse con nadie desconocido, juntarse en lugares públicos, ¿cómo saber quién está detrás de estas personas? Porque este tipo no utilizaba ni su nombre, ¿no? Él se llama Alonso Escobar, pero él utilizaba en su perfil, y vaya que nombre se sacó, ¿no? Valentino Costello, se hacía llamar este personaje Sergio, ¿qué es lo que hace? Tratar de investigar un poco más los perfiles. ¿Cuáles son las recomendaciones? Mira, yo creo que lo primero aquí en esto, bueno, él siempre utilizó un pseudónimo llamativo, llamativo, y es llamativo con el respeto que se merecen las mujeres, es llamativo con alguna mujer, o sea, estoy en contacto con una persona extranjera, como sea, pero la recomendación que da la policía es que, bueno, partamos que las redes sociales son redes abiertas, todos tenemos acceso a las redes sociales, lo que tenemos que tratar de que la gente entienda, o las jóvenes, que son las que pueden ser víctimas de este tipo de delincuentes, es que en lo posible los padres tengan algún contacto, perdón, o tengan algún modo de saber lo que están haciendo sus hijos, o sea, tal como dice Julio, y tú lo dijiste hace poco, ahora con pandemia, con todas esas cosas, no es tan simple que una niña pueda salir sin que su padre pueda entender o pueda saber quizás dónde va, entonces este hombre se aprovecha de muchas cosas, pero también va la confianza o también va lo que pueda mantener en comunicación directa la menor con su padre o con sus hermanos o con alguna amiga cercana, si es que va a conceptar alguna cita con alguna persona que la haya ubicado o que la haya embaucado por redes sociales. La recomendación es esa, o sea, saber, esto es igual que cuando uno de repente va a entender la estafa telefónica, esto es igual, que ojalá exista un control y exista una comunicación entre la niña que puede salir a juntarse con alguien y comunicarle al círculo más cercano. Macarena. Sí, yo quiero hacer un alcance respecto a todo lo que estamos conversando. Siempre la violencia del hombre y de las mujeres es condenable, pero hay que distinguir situaciones que estamos viendo en este caso que son distintas. Una cosa es la violencia intrafamiliar en donde existe un vínculo entre el hombre y esa mujer y en este caso estamos viendo otro tipo de ilícito que también es condenable y de hecho por eso está penado por nuestro código penal, pero estamos frente a un escenario en donde esta persona, la víctima no la conoce, no se conocen, se conocen bajo las circunstancias de las redes sociales en la cual él anónimamente y en el fondo dolosamente se hace pasar por una persona que no es, desde su nombre hasta una actitud falsa que engatusa, embauca a estas mujeres. En razón de eso estamos frente a un ilícito que es distinto a lo que podría ser relacionado con la violencia intrafamiliar que en el fondo es lo que comentaba Carolina respecto a estos otros casos, ¿no es cierto? A este hombre en la Florida que persigue a la mujer en la calle, a lo que pasó en San Bernardo, que todas esas situaciones que obviamente sentimos y comparto en mi preocupación por lo que está pasando, ¿no es cierto? Respecto a que hay mucha más o pareciera o pareciera que hay mucha más casos de violencia intrafamiliar que estamos conociendo a través de la prensa. Pero otra cosa es esto y acá yo creo que hay que llamar mucho la atención y vuelvo a hacer el énfasis de los peligros que representan las redes sociales y que hay que dejar de ser ingenuo o ingenua con esto. Porque la verdad es que tanto así que criticamos y decimos, no sé, que en Twitter tanta gente critica, pero muchas veces se usan nombres falsos, etc. Eso que pareciera como tan banal puede, ¿no es cierto?, ser llevado a este tipo de casos que son mucho más graves y mucho más peligrosos, porque esto es evidentemente peligroso y ocurrió durante tres años. Entonces, yo, cuando tú le dices a Sergio, ¿cuál es el llamado? Tomo todo lo que dice Sergio, pero además hay muchos adolescentes o mujeres jóvenes que no se van a dejar vigilar en el fondo por su papá o su mamá. No van a poder acceder al teléfono de su hija y ver realmente con quién están chateando, con quién no, con quién se van a juntar cuando dicen que van a ir a comprar algo o con quién no. Eso es casi imposible, diría yo. Yo creo que acá este caso es sumamente ejemplificador para esas mujeres jóvenes que hoy día están conociendo este caso, de que ellas sean mucho más responsables con sus comunicaciones, con quién hablan, a qué se refieren, si saben con quién están hablando o no. Y ellas también hacerse, al menos en su ámbito, una red de apoyo con sus amigas, no con su mamá, porque probablemente no le iban a ir a contar a su mamá que conocieron a un tipo por redes sociales y se van a juntar. Pero por lo menos decirle, amiga, me voy a juntar con tal persona, voy a estar en tal lugar, cualquier cosa, botón de pánico, cualquier cosa, llamada. Yo creo que eso es súper relevante, que sea ejemplificador para las propias mujeres jóvenes y adolescentes que pueden ser víctimas de este tipo de conducta, de hombres degenerados, depravados como el que estamos conociendo hoy. Claro, estamos viendo también el caso de un depredador sexual, porque este tipo, a pesar de todo, no paraba. O sea, estamos hablando de... porque hay perfiles y perfiles de agresores sexuales, ¿no? Pero estamos aquí frente a un agresor sexual serial. Estamos frente a un tipo que no paraba y que tenía elementos, ¿no es cierto, Carolina? ¿No es cierto? Tenía elementos de amenaza, de chantaje, para que precisamente las víctimas no lo denunciaran. Así es, Lucesa. Por eso que lo que dice Macarena es muy importante. Claramente todo el trabajo de la prevención con nuestros hijos, el manejo responsable en las redes sociales, el generar esa red de apoyo que Macarena mencionaba, son fundamentales a la hora de encontrar nuestra seguridad. De hecho, me hizo recordar Macarena a nuestra época, cuando recién salieron los celulares, nuestras madres estaban muy preocupadas con quién nos contactábamos, que no tenían control porque no era el teléfono de red fija. O en nuestra época se usaban los fax, ¿se acuerdan? Y no los mails, que también hoy día hay una manera de control distinto. Bueno, la tecnología constantemente nos está dando mejores comunicaciones, pero también nos está cambiando nuestro modo de relacionarnos y también la seguridad de nuestra información. Por eso que la información que se contacte, que se sube a las redes sociales, el tipo de foto, es muy importante a la hora de tener claro que hay personas que están observando, mirando, o para tomar algún tipo de delito, o depredadoras, como vemos en este caso, que claramente evidencia una conducta anormal, delictual, con un carácter de chantaje y de control emocional y de información, de vulneración a las mujeres, muy fuerte. Por eso es que es tan importante que las mujeres sientan la confianza de denunciar, no sentirse jamás culpables, no dudar de su relato cuando alguna amiga se entera sobre esta situación, e inmediatamente tomar contacto con los profesionales expertos en esta materia. Sergio, es interesante conocer un poco el perfil acá. No estamos frente a un tipo sano acá, estamos frente a un tipo que es un agresor sexual en serie, estamos frente a un tipo que violentaba a las mujeres y que a pesar de cometer un delito tan grave y de que sean instancias tan fuertes, imagínense lo que tiene que haber sido agredir sexualmente a alguien con la disputa que tiene que haber sido, con amenazas de arma blanca, en muchos relatos hay golpes, ¿no es cierto? Pero el tipo insistía una, insistía otra, insistía otra vez, otra vez, lo había hecho parte de su vida este tipo de agresiones sexuales y seguramente pasaba el día buscando a la próxima víctima. Sergio, me gustaría que nos describiera un poco ese perfil, si estas personas tienen arreglo, no tienen arreglo, pero antes vamos a pedirle solo un segundito de noticias de un minuto, Evelyn Matei, afuera de la Embajada de Venezuela, ahí está la alcaldesa de Providencia, alcaldesa, bueno, se vive una situación compleja ahí, estas personas quieren regresar a su país y la Embajada no los atiende, ¿por qué no nos cuente un poco, por favor? Hola Julio César, nosotros tuvimos durante todo mayo como 400 venezolanos viviendo en esta calle en Carpa, nos costó mucho hasta que logramos convencerlos que se fueran a algunos liceos nuestros como alberies, pero la verdad es que llevamos ya tres meses desde que están en los alberies, les hemos ofrecido avión, el avión está pagado, lo paga Chile, ellos están con, les hacemos a cada rato PCR, los cuidamos, que no salgan para que no se contagien, en fin, pero todavía no hay respuesta. Yo llamo a la Cancillería, llamo al Ministerio del Interior a cada rato, y sencillamente me dicen que no hay respuesta de Venezuela, o sea, está todo listo para que ellos puedan volver, ellos no tienen trabajo, no tienen familia, no tienen redes de apoyo, y lo único que...